vamos con la primera confesión de esta noche Tío Wolf me ganó unos juguetes sexuales en un stream y los empecé a usar el tema es que me gusta más jugar con los juguetes que estar con mi pololo me siento culpable ¿qué hago tío? ¿qué eran ustedes ahí en el chatito? preguntamos ¿sabe qué tiene que hacer o no? si a usted le gusta jugar con su juguete digan al pololo que jueguen pues viejo digan al pololo que participe de ese juguete pues viejo enseñan al pololo a usarlo, claro mientras hacen la previa mientras hacen la previa jugar los dos viejos, si con los juguetes ser soles pueden jugar las parejas pueden explorar su sexualidad pueden llegar a límites inalcanzables si a usted le gusta jugar con su juguete imagínese que usted le enseñe a usar esos juguetes en usted a su pololo ¿sí o no? va a ser maravilloso pueden hacer partícipe de esos de esos juguetes sexuales en sus relaciones en su encuentro amoroso en su intimidad pero que cosa más hermosa que cosa más maravillosa ¿sí o no? la sexualidad es para explorar y si una persona a ustedes los ama y los quiere los comprende va a querer ser partícipe de esos viejos si esos tabús son cosas del pasado todos queremos pasarla bien los cronos no solo pueden ser para ser marco claro 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 está bien está bien está bien está bien está bien